Música Queridos amigos, visitando las empresas que han causado mayor expectativa aquí en la hipoagro del este Emerson Suárez, en Total Agro, ofertando un tractor que realmente ha desconcertado a propios y extraños desde que llegó a Santa Cruz de la Sierra Bolivia El Magindra, contanos Emerson, este tractor, por qué es que todo el mundo lo mira, por qué es que todo el mundo lo busca La verdad es que este tractor ha estado causando bastante expectativa con la gente en San Julián porque es un tractor que es bastante económico, económico al comprar, económico en mantenimiento y económico en gasto de combustible Completamente mecánico, el 9200 tiene bomba inyectora en línea Bosch alemana Cosa que el agricultor se siente más tranquilo, más seguro Este es un tractor bastante sencillo Este es un tractor que si amaneció frío, las propiedades son lejos, la batería está delicadita ya con una jaladita, una funcionadita, funciona Si usted le da, con un alicate, con un martillito, y usted le da solución O sea, es un tractor bastante sencillo, rústico y fino ¿En qué caballos, qué capacidades? Y obviamente, sobre todo los ganaderos, he visto que les encanta mucho para atender su propiedad Tenemos tres tipos de tractores del Mahindra, tenemos el 70-30 que lo tenemos de muestra acá que en realidad es de 65 HP, que es muy buen apoyo para los ganaderos, para la zona de los valles, Comarapa, Saipina, Mairana, Valle Grande Tenemos bastante en ese caballaje por allá, los Menonitas, y también acá en San Julián, que esta gente también ya está empezando a tenerlo Emerson, yo he visto tironeando este tractor 92, un Romplau con 20 discos, entrando en tierra preparando un buen suelo, y definitivamente ahorrando combustible, porque hemos hecho una prueba, me acuerdo, hace algún tiempo atrás Entonces, contanos a nuestros amigos, que con 92 pueden hacer definitivamente todas las labores de campo, preparando su suelo Exactamente, lo que pasa, este es un tractor tan fuerte, versátil, puede trabajar económico Con un Romplau de 16 discos, puede trabajar durante una hora, y lo que gasta son 6 a 7 litros por hora O sea, quiere decir que es bastante económico, aparte de ser fuerzudo, digámoslo así Estamos apoyándolo, porque tenemos créditos directos, créditos con el banco, o cuando alguien va a querer al contado, le hacemos un buen precio especial Bueno, pero Total Agro también ha complementado con otra herramienta, otra maquinaria en campo, que es de vital importancia Porque si no la tenemos, nuestros cultivos pueden decaer, se trata de una pulverizadora autopropulsada Que definitivamente botaron la casa por la ventana cuando la construyeron, contanos de Prava La fumigadora Prava es una fumigadora argentina, ya tenemos nosotros en tres modelos, en tres tipos que son la autopropulsada Que sería esta, tenemos la Andariego 2000, que es de 2000 litros, es de tiro Y tenemos también la de 600 litros, que va al tres puntos del tractor Esta marca argentina también es muy positiva, no es electrónica ni llena de sensores Es muy rústica, es muy sencilla Tenemos clientes en San Julián que ya tienen su Prava, su mosquito, como le decimos todos acá Entonces, está bastante contenta con su fumigadora Tenemos todos los repuestos, valga la pena decirlo, todos los repuestos, lo que son en tractores, fumigadora y nuestros implementos Nosotros hemos visto el servicio de Total Agro, el servicio post-venta, el acompañamiento La experiencia de Marcelo Traverso ahí, llevando la batuta en la empresa Para acompañar a todos esos agricultores que son sus amigos Entonces, la invitación para todos ellos, para que lleguen hasta Total Agro, a esa casa grande del productor Y puedan disfrutar de estos tractores y de estas pulverizadoras que le van a ser de mucho beneficio Claro que sí, Pablito Queremos invitarle a toda la gente linda, ganaderos, agricultores, que se dedican a esta pasión del campo Que nos visiten en nuestra casa, en el séptimo anillo de la avenida Váncero Cristo Redentor Lo vamos a esperar con las puertas abiertas Mi persona, el ingeniero Marcelo Traverso y toda la familia de Total Agro Para tratar de ayudarle y darle solución a lo que son sus labores en el campo También comentarles que nosotros tenemos todo lo que son insumos agrícolas Con agroquímicos, semillas, maquinaria Queremos que el agricultor con nosotros tenga soluciones Como dirían en el campo, completito papá Completito, los esperamos Muy agradecidos con su visita y saludos a todos Gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Gracias!